Chévere, explotando perra, escaparé, que baja a cajón oje pues, jorté la calle, me pujé pa' la music de pana, me la rojé, to' mis campanas, piacheré, explotando perra, escaparé, que baja a cajón oje pues, me pegué y me estalé en el cuello en la verde, con mi compa andamos a piacheré, explotando perra en moteles, joran to' ta' plata y mujeres, ya tú sabes corté que pa' cajé le da, la tengo to' enamorá' pa' la parte pidiéndome que le des más, ella sabe cómo andamos nosotros con los giles, no tenemos piedad, te lo meto hasta que toque fondo, tu pana yo te lo pongo, te caliento corte horno, cuando en la cama yo te tengo corte porno, y la pistola que tengo en la cintura no es de adorno, y yo ando ready, pistola, globa, dashi, beta, automática y todas son semi, en la calle ya se está hablando de mí, porque me pegas y tenés que montarme en un resmi, que me llamo' la tenis con mi compa' el vizcayú, to' la perra están pillándonos pichu, detonando pura todita rosita majinbu, baby, tú ponte una fuma'. Chévere, explotando perra, escaparé, que baja a cajón oje pues, jorte en la calle me puje pa' la music de pana, me la roé, con mis compa' andana piacheré, explotando perra, escaparé, que baja a cajón oje pues, que me pegué y me instalé en el cuello elévere, con mis compa' andanma piacheré, explotando perra en modelé, joran tota, plata y mujeres, y esto se ve corte que pa' cajón oje, to' pa'l pantano, donde los giles no entran, los osos no adueñamos del maleanteo y nos culiamos género, oh, tu papá, tu dueño del palabreo, y del maleanteo aquí en Chile, yendo con el maduro, que ayúdame lu, pu 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 pu, a los perreo, y a tu ja' es lo que paga, los pato' feo, chiche' tu madre, prrr, ey, el 23. ¡ blogs ni Hanımalé! ¡GHETZE에도 elyo coachкіólolololololololololololololololololololololololololololololololololololololo, Gracias por ver el video